Muy buenas, estás en GabiTutos. Vamos a ver en este vídeo cómo crear cuenta en Ria Money Transfer, plataforma súper interesante para enviar dinero de forma rápida y segura a cualquier parte del mundo. Para crear cuenta, básicamente vas a acceder al link de la descripción del vídeo y vamos arriba, a la derecha, en el botón que lo tenemos en naranja que pone registrarse. Si estás en móvil no pasa nada, será similar el proceso, simplemente que estará en el menú mobile, el cual en este caso es un menú desplegable, pero debajo tenemos el botón de registrarse. Por lo tanto, a partir de ahí el proceso es muy similar. Una vez estamos dentro de registrarse, vamos a tener que poner cuál es tu país de residencia, en mi caso España, por lo tanto lo dejo porque me lo detecta por defecto. Le doy a comenzar y ahora tendré que introducir un correo electrónico y una contraseña con el cual voy a iniciar sesión y vincular a mi cuenta. Le damos a continuar y en el siguiente paso vas a tener que introducir un número de teléfono móvil para vincularlo también a tu cuenta. Pues bien, una vez verifiquemos el teléfono móvil, te dice, ¿quieres que recordemos este dispositivo? Le voy a dar que sí porque es un dispositivo de confianza con el cual voy a acceder varias veces. Y ahora, pues bueno, me está ya creando la cuenta después de haber verificado lo que es el teléfono, introducido correo, la contraseña, etc. Tarda nada, unos minutitos y ya lo tendrás listo. Y bueno, como puedes ver, ya estoy dentro de mi cuenta. Ahora ya podría darle a iniciar un envío para iniciar el proceso de un envío a cualquier país, seleccionando el método de pago que quiera. Tenemos varios disponibles en el país. Normalmente se trabaja con tarjeta y el envío ya sabes que puede ser bien sea en efectivo o a un banco, incluso en algunos sitios puedes también enviarlo directamente a su casa. También aquí puedes añadir diferentes destinatarios que quieras ya tener previamente guardados, rastear transferencias que hagas con el pin o número. El pin también es el que tendrá que utilizar la persona si por ejemplo lo va a recoger en efectivo en una sucursal. En caso de enviarlo a un banco, pues le va a llegar y ya está. Pero si hay dudas o problemas, siempre con el pin se puede consultar. Por aquí tenemos un botón de sucursales donde podemos ver sucursales de RIA cerca a nuestro. También una opción de cuenta para cambiar ajustes y demás. Y bueno, poco más. Al final este es un poco cómo funciona por dentro, aunque he hecho un vídeo específico de cómo funciona RIA y tienes el link en la descripción. Te recomiendo que vayas a verlo para ver al detalle cómo es un proceso de envío de dinero llevado hasta el final. Así que bueno, recuerda, tienes link en la descripción de otros vídeos de RIA Money Transfer. Un like que te ha servido ese vídeo si has podido crear tu cuenta sin problema, que no cuesta nada. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.